La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV Con la conducción de Vivi Landó Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa McDonald's, me encanta Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Atención, el tema que vamos a hablar ahora, el tema que vamos a tocar, diabetes e hipertensión, es todo un tema, porque ya sabemos que la diabetes por sí sola ya tiene complicaciones y hay un estilo de vida que la persona debe llevar para manejar bien el tema. Lo mismo pasa con la hipertensión. Yo le voy a preguntar a nuestro invitado, el Doctor José Ortellado, el presidente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Sí, me parece a mí nada más por las personas que conozco, no por el tema del programa, pero como que los hipertensos y los diabéticos son los que más trampitas hacen en el día a día, en cómo se tienen que comportar o cómo tienen que prevenir y cómo tienen que cuidarse para tener una buena salud. No sé si es algo que me parece nada más, me tocó conocer solamente a gente con hipertensión y diabetes caprichosa o no. Bueno, vamos a consultar con nuestro entrevistado eso y evidentemente todo lo más serio que también vos querés saber, que es el tema de diabetes e hipertensión. ¿Estas dos combinaciones son más preocupantes? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Una cosa trae la otra o no? Bueno, de eso vamos a hablar con nuestro invitado. Y atención con esta placa, tanto la hipertensión como la diabetes en general no se pueden curar, aunque mediante el control adecuado de las cifras de glucosa en sangre y depresión arterial, se puede evitar o por lo menos retrasar el daño que produce en el organismo. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta ya antes de comenzar el programa este dato que nos presenta nuestro equipo de producción. Y ahora comenzamos, como lo hacemos siempre, agradeciendo, agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Yo tengo que agradecer inmensamente por mis compañeros de trabajo que son lo mejor de lo mejor y me hacen sentir muy bien cada vez que estamos aquí trabajando en el doctor en casa. Quiero agradecerte a vos también, por supuesto que estás del otro lado, a las empresas que nos están apoyando y a todos los profesionales que nos brindan su valioso tiempo. Dejan el consultorio y vienen acá a nuestra casa y nos brindan también todos los conocimientos. Así vamos aprendiendo. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un pequeño corte. Ya saludo a nuestro invitado, el doctor José Ortellado, presidente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Y a la vuelta del corte estamos con nuestro tema Diabetes e Hipertensión. Gracias. Bueno, ya estamos con nuestro invitado, el doctor José Ortellado, el expresidente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. ¿Cómo anda? Muy bien, Vivi. Muy bien y muchas gracias por la invitación. Un placer tenerlo acá. Y bueno, queremos hablar de diabetes e hipertensión por separado y diabetes e hipertensión juntas. ¿Qué quiere decir? Una misma persona que tenga estas dos cosas. Y lo que yo decía que le iba a preguntar, antes de meternos a la seriedad del tema. Doctor, ¿me parece a mí nomás o los diabéticos y los hipertensos son como medio caprichosito para hacer caso de lo que le dicen? Y bueno, no puedo mentirte yo. Así, así en el consultorio vemos eso y los mismos pacientes, las mismas personas admiten cuando realmente está rebelde el control de tanto de la hipertensión o la diabetes. Entonces dice, bueno, hice trampita y hice porque viene la segunda consulta, la tercera y nunca se mejoran los números. Pero por suerte ahora, actualmente, la idea hace años atrás es tratar la cifra. O sea, tengo que bajar las metas, tengo que llegar a las metas y reducir. Actualmente, las nuevas guías tanto de hipertensión como, por ejemplo, el colesterol, no es que tanto le da énfasis en la cifra. Se intenta hacer un control global. Si el paciente o la persona tiene hipertensión, obesidad, sedentarismo, diabetes, fuma, son cinco factores de riesgo. Entonces, tratar de ir reduciendo en conjunto y reducir de esa forma y no exclusivamente y llegar, bueno, en 15 días tengo que tener esta cifra. Y a las prohibiciones totales también, ¿verdad? Claro, las prohibiciones también. En el tema alimentario, digamos. Alimentario. Y eso es muy importante porque pacientes hipertensos, hay hipertensión que son sal sensibles. Hay un porcentaje de entre 20 a 25% de las personas que consume sal y sube la presión. Automáticamente. Automáticamente porque son sal sensibles, le llamamos a eso. Sí. O sea que, y esa persona tiene avidez a la sal. Entonces, es muy difícil decirle, no lo agregue sal, consuma solamente un café sin sal o come un alimento preparado sin sal. A veces es muy difícil. Pero es ahí el trato y es la confianza del médico con el paciente. Al ganarse la confianza del médico con el paciente, el paciente cumple lo que se puede, el máximo que pueda. Claro. ¿Verdad? Porque tampoco hay absolutos, ¿verdad? O sea, no es que nunca más en tu vida vas a poder comer tal cosa. Y de hecho, casi todos los alimentos tienen sal. Le decimos hablando de queso, hablamos de tomate. Todo tiene sal. Todo tiene sal. Hasta lo dulce tiene sal. Hasta lo dulce tiene sal. Dice, yo voy a consumir un poco de panificado sin sal. Pero la harina ya tiene un poco de sal. Claro. Entonces, es importante saber, pero todo eso se suple de alguna forma agregando a ese tratamiento como base en todo lo que es la actividad física. Cuando uno agrega actividad física, todo ese consumo de sal extra que está consumiendo, uno puede quitarlo con el sudor. Uno puede estar eliminando a través de la sudoración tanto el sodio, el potasio y algunos otros electrolitos. De ahí que la importancia de asociar la medicación con el ejercicio en todas las enfermedades crónicas, estamos hablando, es beneficioso. Qué buen dato es. O sea, ya sabemos el tema del ejercicio que obviamente es necesario para todo el mundo y siempre un poquito. Pero qué buen dato, esto para los fanáticos de la sal y que les dicen que no pueden todavía acostumbrarse a condimentar las comidas con otra cosa que no sea sal. Entonces, a sudar para que salga por lo menos a sal. Algo, ¿verdad? Sí, porque la persona elimina en ese caso el sodio por la orina. El médico apoya con diurético para eliminar un poco más. Sí. Pero si uno hace ejercicio y suda y hace de esa forma, va eliminando también sodio por la sudoración. Y eso hace que uno mejore más. Por supuesto, esa pérdida de sodio y esa sudoración excesiva que se da durante el ejercicio, es importante que la persona se hidrate, tenga una buena hidratación. Porque cuando está eliminando mucho líquido por la sudoración, la concentración de la sangre dentro de la arteria y de la vena se hemoconcentra. Se pone más. Más espesa. Espesa. Y eso también es peligro. Claro, eso puede producir trombo. Entonces, por eso es que recomendamos siempre una buena hidratación. O sea, hace ejercicio, pero hidratate. Más hidratación. Hay agua sin sodio. Hay agua sin sodio. Exactamente, porque hasta el agua tiene sodio. Entonces, hay agua sin sodio o reducido en la cantidad de sodio. Entonces, eso recomendamos nosotros. Y aquella persona que también hace excesivamente ejercicio, pasa los 30, 40 minutos, suda mucho de por sí sola. Entonces, el médico debe hacer un control de los electrolitos en sangre. Porque, ¿qué significa? Pequeñas variaciones de los electrolitos, principalmente el potasio, puede llevar a arritmias cardíacas. De hecho, entonces, ahí nosotros recomendamos que ingiera agua saborizada, que contenga el electrolito, como el potasio, el calcio, el magnesio principalmente. Esas son las aguas estas, que no podemos decir la marca, pero que siempre hay una carrera y qué sé yo, tienen muchos elementos. Porque hay agua saborizada también, que es sabor a manzana, sabor a piña, pero eso es el saborcito no más. Es el saborcito, tiene que tener electrolitos. Ya, esas que son especiales para deportistas, que para hacer, después de hacer un deporte. Porque para hablar de salud en sí, hay un dicho que dice, el que se encuentra saludable, o que tiene 100% de salud, es probablemente no se le ha estudiado bien. De alguna forma, ha de tener. Y eso por eso que la gente dice, no me quiero ir al médico porque me voy y me encuentra algo. Así mismo, ¿verdad? Entonces, la salud también no es el estado físico, psíquico, mental, sino también el ambiente en donde uno se desarrolla. Y de ahí, por ejemplo, tanto la diabetes como la hipertensión. Si yo estoy en un entorno de mi trabajo estresante, mi trabajo me preocupa, estoy constantemente nervioso, estoy explotando constantemente. Entonces, eso genera la liberación de alguna sustancia que hace que aumente la presión y aumente el azúcar en el trabajo. Por eso que este año, el lema del Día Mundial de Hipertensión fue entorno y ambiente cardiosaludable. Y ese ambiente, en gran parte, pasaba nuestro tiempo en el día en el trabajo. Claro. Está en la familia también, por supuesto, el entorno familiar, que si los chicos, que las preocupaciones, todos los problemas, tanto familiar, económico y social que se nos presenta en ese momento, hace que uno se estrese. Y uno, independientemente de su enfermedad, ese estrés puede predisponer al aumento de la presión y también al aumento del azúcar. Eso en el trabajo, le pedimos a los jefes, por favor, un poco de buena onda, ¿verdad? Para que no le estresen a la gente que está trabajando. Pero en la familia, doctor, después de mucho tiempo, no sé, el príncipe azul se destiñe y la hechicera se convierte en bruja. Eso es lo que pasa y ahí, ¿qué hacemos? Bueno, pero ahí está todo lo que es importante, el diálogo. El diálogo es lo más importante, tanto en la familia como en el trabajo. Porque tampoco el jefe puede ser muy suave, porque si es suave, también hace que todo el resto se suavice y no hay un control. Entonces, es importante la exigencia a un punto y con un diálogo en la cual uno puede todo llegar y solucionarlo. Vos sos jefe, vos decís eso, ¿verdad? Bueno, no, pero en serio todo lo que dice el doctor. Nosotros le ponemos una pizquita de alegría porque siempre hay que ver lo bueno y lo positivo. Y lo bueno y lo positivo es que hoy tenemos dos temas interesantísimos. Hipertensión y también diabetes. Vamos a hablar por separado y después vamos a hablar cuándo viene el combo completo, doctor, porque eso hay mucho. Y ahí yo me imagino a la persona con hipertensión, no puede sal, qué sé yo, diabetes, no puede azúcar, no puede... ¿Qué puedo? Te preguntarás, ¿verdad? Sí. Bueno, y eso nos va a contar el doctor enseguida. Ahora vamos con este primer material que tenemos, por favor. Síntomas de la hipertensión. Las manifestaciones más frecuentes de esta enfermedad son dolor de cabeza, zumbido de oídos, mareos, visión borrosa, nublada o a veces lucecitas como luciérnagas, falta de aire, hinchazón de pies o piernas. ¿Esos son los síntomas de hipertensión? Bueno, esos son síntomas bastantes cuando la presión está muy elevada. Cuando yo tengo un zumbido de oído o veo visión tipo estrellita, significa que la presión está muy elevada y ya el cerebro está comprometido. O sea que ya hay un edema cerebral, o sea, un grado muy avanzado a las cifras de la presión arterial. Porque la hipertensión de por sí no tiene un síntoma específico. ¿Es el enemigo silencioso? Es el enemigo silencioso porque un dolor de cabeza puede ser por dolor de muela, dolor de oído, o sea, no es específico. Pero sí un dolor en que la persona se siente algo irritable, algo que yo no te conozco ahora, entonces me llama la atención. Entonces algunas cosas pasan. Entonces puede ser por la elevación de la presión. Y esto estamos hablando ya de una presión de alrededor de 180 de sistólica y 110 de diastólica. En esos casos puede tener síntomas. Lo que también ahí habla, por ejemplo, la hinchazón de los pies, son aquellos pacientes que ya tienen hace varios años la presión alta y que ya empieza el corazón a sentirse insuficiente. Entonces no es capaz de bombear la cantidad de sangre que le llega y de esa forma retiene el líquido. Y a eso va sumado siempre el problema de la sal porque la sal hace que chupe más agua y aumenta la cantidad de agua. Y el corazón no puede expulsar esa cantidad de sangre que le llega, entonces retiene el líquido a expensas de las piernas. En caso de que hay una falla del lado derecho principalmente. No hay entonces un síntoma específico, pero si aparecen estos síntomas es bastante severo. Corriendo al médico en ese momento. Muy severo. Bueno, el tema de la presión alta, ¿cuál es la presión normal? Porque va cambiando de acuerdo a los años. ¿Ustedes cambian todo, doctor? Nosotros aprendemos a los años cambios, ¿cuál es la presión normal? Y esos cambios se producen realmente por los estudios científicos que uno quiere cada vez llegar a tener una cifra. Y la presión normal adecuada es aquella presión en la que yo puedo hacer mis actividades laborales normales, que yo no tenga sueños, que yo no tenga constantemente alteraciones de lo que se llama signos de hipotensión. Y realmente están alrededor de menos de 120-80. 120-80 que para nosotros es 12-8. Entonces alrededor de eso en teoría está. La teoría también habla de que a partir de 115 para arriba hay algunos pacientes que ya manifiestan algunas alteraciones. Es importante tener en cuenta los antecedentes familiares. Que los padres sean responsables, si son ellos hipertensos, educarle al niño a tener un estilo de vida saludable con una alimentación saludable, que es muy importante. Porque hay estudios que han demostrado que aquellos niños de padres hipertensos que han consumido muy baja cantidad de sodio, prácticamente la hipertensión aparece a partir de los 50-60 años. Recién. Recién. Y aquellos que consumen sal normalmente como los padres, ya a partir de 20 años el joven ya tiene presión. O sea, hijos de hipertensos tienen muchísimas posibilidades de tener hipertensión. Y dependiendo de cómo sean educados y su día a día para que tengan más jóvenes o ya más grandes. Todos estamos, la base es la alimentación. Una alimentación a base de verduras, frutas, lácteos y poca sal. Agregado a eso actividad física, porque hay que luchar contra el sedentarismo, mantener el peso adecuado y todo eso retrasa la aparición de la hipertensión. Sabemos que la hipertensión es el factor de riesgo, primer factor de riesgo que predispone a la muerte. Aquellos pacientes hipertensos tienen mayor posibilidad de morir que aquellos que no son hipertensos. Y es la primera causa de muerte entre los factores de riesgo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Encima la hipertensión no se cura, pero se puede controlar. O sea, una persona bien controlada puede tener su presión normal y evitar todos los problemas que trae la hipertensión. Así mismo, la hipertensión no se cura. No se cura aquel paciente y el 90%, el 90% de esos pacientes hipertensos no se conoce la causa. O sea, no se conoce. Nada más un 5 a 10% es lo que se llama causa secundaria. Pero 90% y esos pacientes y esas personas pueden no curarse, pero pueden tranquilamente vivir y mantener una presión adecuada, controlar esa presión. Y esa presión se controla con el estilo de vida saludable y la medicación a la vez. Ambos pueden controlar muy fácil para prevenir las complicaciones. Porque las complicaciones mayores de la hipertensión son los órganos blancos. ¿Y cuáles son los órganos blancos? El primer órgano principal de nuestro cuerpo es el cerebro. Porque ahí están todos concentrados todas las funciones de los otros órganos. El segundo órgano es el corazón, el tercer órgano es el riñón y también los ojos y los grandes vasos. Los ojos es importante, el paciente de hipertensos puede perder, puede quedarse ciego por mal control de la presión arterial. Bueno, nosotros tenemos que hacer un corte. A la vuelta del corte, el doctor nos va a contar qué pasa en nuestro cuerpo cuando la presión comienza a subir o estamos con presión alta. Porque eso aprendimos, pero él nos va a contar también en un deterioro durante todo ese tiempo silencioso, calladito, pero se está haciendo pomada en nuestro cuerpo por dentro. De eso nos va a contar a la vuelta del corte. Continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor José Ortellado, presidente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Y yo le había pedido, doctor, que nos pueda explicar qué sucede en el organismo cuando la presión comienza a subir. Tenemos 12, 8, perfecto, súper bien. Y después va subiendo, 13, 14, 15, no, es todavía para asustarse, pero ¿qué pasa adentro del organismo cuando sube la presión? Bueno, el aumento de la presión es la salida de la sangre con esa presión y choca por las paredes de la arteria, principalmente en este caso de la aorta. Pero para que pueda salir la sangre del corazón, el mismo corazón produce una contracción. Cuando se contrae el corazón, todavía no sale ni entra sangre dentro del corazón, se tensa el músculo cardíaco. Y esa tensión hace que, por ejemplo, si yo mido la presión de 120 acá, el corazón tiene que levantar a 140, a 150 la presión interna del músculo del corazón para expulsar la sangre. Entonces, pues, la sangre circula de mayor presión a menor presión. Entonces, de esa forma sale la sangre del corazón, sale en la aorta. Y al salir contra las paredes de la aorta, choca y puede lesionar primeramente las paredes de la aorta y puede ir lesionando lentamente con el correr de los años y puede romper eso. O sea, porque la presión es la fuerza con que se bala. Con la cual sale la sangre y choca por las paredes de las arterias. Y lo otro es que cuando el corazón se tensa, el músculo cardíaco va aumentando de espesor el músculo a medida que la presión está elevada. Es como un fisicoculturista que cuando más pesa alza más grande el músculo y el músculo del corazón también se produce eso. Cuando más alta es la presión, mayor es el espesor del músculo cardíaco. Y eso va aumentando. El corazón tiene que tener esta forma con esta cantidad de espacio para que la sangre. Y cuando se produce la hipertrofia, se produce esto. Aumenta esto y disminuye la luz del corazón. Y entonces entra menos sangre acá. El corazón, el músculo se hace más grueso y entonces hay menos espacio adentro. Menos espacio adentro para la sangre del corazón para poder expulsar. Eso es lo primero que se produce cuando hay una hipertensión o un aumento de la presión no controlada. También lesiona el riñón de la misma forma. Con la llegada aumentada de presión a nivel de las arterias del riñón hace que eso se produzca una hipertrofia y va lesionando las arterias del riñón y se produce lo que se llama una insuficiencia renal crónica. A nivel de los ojos la misma cosa. En el ojo puede inclusive romper las pequeñas arterias y se producen pequeñas hemorragias. Y esa hemorragia se va reabsorbiendo lentamente, pero nunca se reabsorbe todo y se forma lo que se llama una lesión de los capilares y de la arteria del ojo y va disminuyendo la visión hasta que uno pueda llegar a la ceguera total. Y a nivel cerebral es lo más grave. Esa presión puede reventar una arteria en el cerebro y produce lo que se llama un accidente cerebrovascular hemorrágico. O sea que sale la sangre y ocupa gran parte del cerebro. Eso le puede llevar a la muerte directamente a esa persona. Y si no lo lleva a la muerte a la persona, con el tiempo puede quedarse con un estado vegetativo, semivegetativo o con incapacidades para deambular, con debilidades permanentes. Y siempre va a depender de una tercera persona para cualquier actividad que debe hacer. El daño, doctor, se produce de a poquito y si de repente la presión sube mucho y hay un pico de presión, como dicen ustedes, entonces ahí es con más fuerza y ahí puede hacer otro daño mayor. Ahora, ¿por qué a veces yo tengo 30 años y a los 30 años, ¿por qué ya no se me rompe? Porque las propiedades de las arterias es más flexible. Entonces se puede, ahora, es más joven la arteria. A los 50, a los 60, la arteria se endurece más. Entonces cualquier golpe fuerte, rompe. Claro. Entonces ahí es el problema. Y ahora también te puede producir un infarto a medida que pasa el tiempo. Si es que se asocia a otro factor de riesgo, por supuesto, eso se lesiona más rápido. Ahora, la presión de por sí es muy importante que cuando yo tengo un problema que no puedo controlar de la presión, sí o sí, el mismo paciente como el médico debe controlarse diariamente la presión arterial. Hay mucha gente que tiene presión alta, doctor. Va al médico, le dan la famosa pastillita y le dice, bueno, come esto, hace esto, todo lo que sabemos que tenemos que hacer todos, con presión alta o presión baja, lo mismo tenemos que tener un estilo de vida saludable. Esa persona hace correctamente. Se va y se toma la presión y dice, ya me curé, ya no tengo presión alta. Y los médicos acá me dicen que eso no existe, esa curación, ¿verdad? No existe. Por eso justamente le decía, cuando la presión está muy alta y no puedo controlar. Yo tengo que controlar todos los días hasta que llegue a una presión adecuada y que no me predispone a un accidente o a un evento cardiovascular que le llamamos. Por eso es importante que el paciente hipertenso se conozca y se haga un estudio que se llama monitoreo ambulatorio de 24 horas de la presión arterial. Por 24 horas se le toma la presión. Cada 15 minutos durante el día y a la noche cada 30 minutos. ¿Pero que es un aparatito? Es un aparatito que se pone así. Ah, sí, porque si no tengo un esclavito ahí cada 15 minutos. Claro, pero es importante, es un aparatito que es automatizado como el celular. Y entonces de esa forma se controla y se ve el promedio de en qué momento hacen pico hipertensivo. Si es que durante el sueño, por ejemplo, la presión no baja un 15 a 20 por ciento, porque yo me relajo y me tengo que dormir y me tengo que descansar y todo mi sistema descansa, si no baja es un riesgo de tener un infarto cerebral durante el sueño. ¡Wow! Exactamente, porque no baja el 15 por ciento que es necesario. Entonces de esa forma, ese estudio a mí me puede decir que no baja esa presión, entonces tengo que intensificar la medicación las horas que debo administrar el antihipertensivo a esa persona. Por eso es muy valioso que un paciente hipertenso tenga lo que se llama un mapa para saber en qué momento del día sube la presión, en qué momento del día se puede medicar esa persona. Y es cierto también que los hipertensos no tienen que enojarse porque les sube la presión, o es una fama nomás que hacen para que nadie les rete. No, es decir, cuando uno se enoja libera adrenalina y la adrenalina levanta la presión. Y esta presión hace que uno, sin darse cuenta, yo puedo estar con un aumento de la presión, pero tener sin síntomas. Y el nuevo síntoma que está apareciendo por aumento de la presión arterial en forma crónica y no controlada es la difunción eréctil. Porque es la misma cosa, se produce como en el riñón, las arterias se engruesan, el músculo que se rodea de la arteria está en grueso, entonces no se produce una buena oxigenación. Y de esa forma se producen estas alteraciones. La difunción eréctil es impotencia. Es una impotencia sexual. O sea, atención señores, si ya no les importa el corazón, el cerebro, el riñón y todo, eso sí les va a interesar. Entonces, en serio, hablando en serio, es parte de la vida. Es parte de la vida. Y hay nuevos casos, lo que le llamamos principalmente acnea del sueño. La acnea del sueño es aquellas personas que se producen principalmente como aquellos que roncan, o que se le van las respiraciones y después vuelven otra vez, o aquellas... Esas personas, al privarse mucho tiempo de oxígeno, puede predisponer a aumentar la presión. Aquellas personas que no pueden dormir fácilmente a la noche, o que tienen insomnio, puede también relacionarse como síntoma de una hipertensión. No me digas. Sí. El insomnio. El insomnio también. Hay muchísima gente que está con ese problema. Mira, hay muchos y hay que investigar. Claro. Hay que investigar. A veces uno no piensa esa relación. No. Entonces, ahí es que este estudio de mapa, en donde se ha detectado muchas personas que tienen insomnio, va relacionado a una hipertensión nocturna. Bueno, usted me decía, doctor, en el corte, que están haciendo ahora un trabajo muy interesante de los datos y digitalizar todos los datos de las personas que van a consultar. ¿Cómo es eso? Bueno, eso es la parte del Ministerio de Salud, en donde el registro de vigilancia de enfermedades crónicas, en este caso, estamos creando lo que se llama policlínicas de enfermedades crónicas. Estas policlínicas están distribuidas tanto en Capital, Departamento Central y en el interior, de una forma en donde la información en salud es muy importante para tomar decisiones. Y en este caso, es la informatización de las fichas clínicas y principalmente de los indicadores que nosotros necesitamos. Y en este caso, de las policlínicas, estamos hablando de nueve policlínicas, tanto en Capital y Central. Tenemos una base de datos en la que hay una asociación de aquellos pacientes hipertensos con otros factores de riesgo. Sabemos que en nuestro país, el 46% de la población adulta es hipertensa. ¡Es muchísimo! ¡Muchísimo! ¡46% de la población adulta! De cada 10 personas, prácticamente 5 son hipertensos. A eso, sabemos que las mujeres son más hipertensas en nuestro país otra vez. ¿Más? Sí. ¿Hay más mujeres hipertensas? Es más mujeres hipertensas en nuestro país que los hombres. Y de ahí quitamos también la base de datos que tenemos que las mujeres sufren, o sea, mueren primero por la primera enfermedad que le mata a la mujer es el accidente cerebrovascular y al hombre el infarto. Y el segundo en la mujer es el infarto y el segundo en el hombre es el accidente cerebrovascular. Entonces, esta base de datos informatizado que estamos prácticamente a tiempo real, nos ayuda muchísimo a tratar de intervenir y hacer estrategias de intervenciones a nivel poblacional. De esa forma, poder reducir esta cifra. La primera estrategia que hemos hecho en el Ministerio de Salud con la Dirección de Enfermedades Crónicas es la reducción de la sal en los panificados. Se ha hecho la reducción de la sal en los panificados, que es una estrategia poblacional que la gente reduzca su consumo de sal. Y otros temas, entonces, dentro de esa base de datos, podemos nosotros decir que prácticamente el 55% de todos los pacientes hipertensos que acudan en esos centros, tiene hipertensión más obesidad. Un número altísimo. Altísimo, muy alto. Y es importante. O sea, la obesidad le lleva a la hipertensión. Y por los hipertensos es un conjunto. No sabemos cuándo aparece primero, pero casi siempre se presenta ya el paciente hipertenso y obeso, un 55%. Y de ahí que varias veces se controla la presión, pero no bajan la gente de peso. O sea, que yo puedo tener un paciente hipertenso y obeso, le doy la medicación, toma la medicación, baja la presión, pero no reduce el peso. Y la obesidad es una enfermedad. Es una enfermedad. Ese concepto es importante. No es que la obesidad es un factor de riesgo nada más, es una enfermedad. Es que no, déjale nomás un gordito feliz. No, no, no. Un gordito enfermo. Así es. Porque la obesidad es una enfermedad. Porque la obesidad también libera sustancias danías que lesionan de por sí a todos los órganos vitales. Así es. Doctor, vamos a hacer un corte, está demasiado interesante nuestro programa. Volvemos enseguida. Muy bien, seguimos charlando con el doctor José Ortellado, presidente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Estuvimos hablando de hipertensión. Vamos a hablar un poquito de diabetes ahora, que nos comente un poco. Y después vamos a hablar de hipertensión y diabetes todos juntitos. Y tenemos material preparado por el equipo de producción, por favor, sobre el tema diabetes. Diabetes mellitus tipo 1, dependiente de la insulina, se caracteriza por aparecer en la infancia o en la juventud, pero también puede presentarse a cualquier edad. Hay una deficiente producción de insulina, por lo que necesita tratarse con este medicamento. Diabetes mellitus tipo 2. No dependiente de la insulina. Aparece generalmente después de los 40 años de edad, aunque también pueden tenerla jóvenes o niños. Los síntomas se presentan en general varios años después de iniciada la enfermedad. En ocasiones, puede controlarse solo con ejercicio y dieta o alimentación balanceada. En otras, es necesario tomar medicamentos o recibir insulina. ¿Está correcto, doctor? Sí, así mismo. Eso está bien correcto. Hay tipo 1 y tipo 2, ¿verdad? El tipo 1 sí o sí necesita insulina y aparece mucho antes, que es la adolescencia inclusive, ¿verdad? Y el tipo 2 ya va relacionado también con los antecedentes familiares, el estilo de vida y todo eso, como estábamos hablando previamente. Y ahí entra mucho a tallar lo que es la alimentación, ¿verdad? Cuando la alimentación, bebidas alcohólicas también, porque eso genera calorías y se transforma y puede aumentar el azúcar así, ¿verdad? Y también justamente puede empezar con medicaciones bioorales y terminar requiriendo insulina al final, porque hay un cese total de la función del páncreas y de esa forma hay que agregar insulina para controlar la piel. Porque el páncreas es el que produce insulina, ¿verdad? El páncreas es el órgano que hace que produce la insulina y eso hace que reduce el azúcar en la sangre. Y hay mucho y mucho de lo del estilo de vida. Ahí es más importante la diabetes como factor de riesgo cardiovascular. Cuando el paciente tiene diabetes de por sí y está mal controlado, tiene más lesiones a nivel vascular, o sea, más lesiones a nivel de las arterias principalmente. ¿Y por qué la diabetes daña las arterias? Y de por sí porque hay un problema metabólico generalizado en ese sentido. Y la diabetes tiene muchas sustancias que circulan dentro de la sangre y lesionan directamente a las arterias. También hay lo que se llama que producen una respuesta inflamatoria en distintos puntos de los órganos y esa respuesta inflamatoria constante, persistente, hace que las funciones de los órganos y las arterias principalmente sufren, ¿verdad? Entonces ahí se lesiona principalmente. Ya. Bueno, ¿con diabetes también la gente nace o de repente puede aparecer diabetes? Claro, por eso el tipo 1 nace con la diabetes y el tipo 2 sí desarrolla durante el transcurso de su vida y por los estilos de vida que está llevando, ¿verdad? Principalmente aquellos, tenemos más cantidad de personas, de pacientes con diabetes tipo 2 que tipo 1. Tipo 2 que no necesita. Que al comienzo no necesita, que después termina necesitando. ¿Más o menos las mujeres? En nuestro país actualmente estamos con 9.7% de la edad adulta de diabetes, la prevalencia de diabetes. Anteriormente, hace 5 años atrás, estábamos en 6%. O sea que aumentó. O sea que empeoramos. Va aumentando cada vez más. Y eso sí es un factor de riesgo también sumado a los otros factores de riesgo que puedes lesionar principalmente las arterias y lesionas más al riñón que la hipertensión. Por las lesiones que se producen, las insuficiencias renales, más por diabetes que por la hipertensión. La hipertensión, pero es más... Digámosle, es más agresivo la diabetes para lesionar el riñón. Ajá. Y también los ojos. Sabemos que los ojos y todo lo que es todo el sistema vascular. Por eso que las personas con diabetes es importante cuidarse los pies, puntos donde se produce mucha presión, o sea, de compresión, para una mejor circulación. Cuando hay menos circulación, la pierde la sensibilidad. Porque también lesiona la parte de los sistemas del nervioso periférico principalmente. O sea que lo que se llama, hay una lesión microvascular y cuando se produce macrovascular significa las grandes arterias. Ya. Microvasculares, pequeñas arterias. Nada más. Y eso predispone a esa lesión de microvasculatura, puede predisponer a isquemias, o sea, falta de irrigación del pie. No llega a la sangre. No llega a la sangre y empieza a haber lesiones pequeñas. Si se produce una ulceración, eso puede ir aumentando, agrandando y así viene lo que se llaman las amputaciones del pie, de la pierna, en esas clases. Y todas las, lo que es macrocirculación es peor. Si es que la macrocirculación es porque ya la microcirculación hace rato estaba afectada. Claro. Y también afecta la parte de los sistemas nerviosos, o sea, las sensaciones, ¿verdad? De dolor, disminución de dolor. Por eso el paciente diabético cuando tiene infarto no tiene dolor de pecho a veces. No se manifiesta un dolor de pecho. Porque justamente hubo lesiones de la parte neurológica, o sea, de los nervios periféricos. Y se manifiesta por falta de aire, de otra forma se manifiesta. Ahora, todos estos problemas que acarrea la diabetes, ¿no surgen un día para otro, doctor? O sea, el pérdida de visión, el tema de los órganos, de las extremidades, de todo eso. O sea, no es que de repente nomás le tuvieron que amputar la pierna, de repente dejó de ver. Eso es durante mucho tiempo y la gente no se trata. Exactamente, por eso es importante, si la diabetes tiene síntomas, a diferencia de la hipertensión. La diabetes sí sabemos cuando hay lo que se llama una polidicia, que quiere tomar mucha agua, o está orinando mucho durante el día o la noche, se levanta muchas veces uno a orinar. Pérdida de peso es inexplicable, o sea, que está haciendo dieta pero está bajando de peso. Eso tiene que llamar la atención. Eso es lo que normalmente le llamamos las 4P de la diabetes, que es muy importante. Y de repente uno quiere comer demasiado, mucho, o sea, lo llamamos polifagia. O sea, uno quiere comer, comer y a pesar de comer, baja de peso. Entonces, hay que llamar, eso tiene que llamar la atención a esa persona y tiene que hacer un control, chequeo clínico y laboratorial en este caso para poder decir en este caso que tiene o no tiene diabetes. Es importante la definición de la diabetes de acuerdo al control de la glicemia. O sea, que uno dice diabetes cuando tenemos en dos oportunidades dosajes de azúcar en sangre mayor de 126 miligramos por decilitro. Mayor de 126. 126. ¿Eso es el que te pincha en el dedito? No, no, es en la sangre. Ah, en la sangre. En la sangre. Ese es el control, el gol estándar del diagnóstico de diabetes. También hay otros datos laboratoriales, lo que le llaman hemoglobina glicada. Pero lo que la gente tiene que entender bien, cuando tiene un control de su laboratorio y está mayor de 126 en dos oportunidades, ojo. Claro. Con eso. Bueno, y ahora, ¿qué pasa cuando una misma persona tiene hipertensión y diabetes junto, doctor? Y bueno, fíjate que si los dos se sumen, el factor de riesgo aumenta muchísimo. Aumenta mucho más en tener cualquiera de las complicaciones que hablamos. Hipertensión y diabetes casi van de la mano también. Aquellos pacientes hipertensos pueden tener diabetes. En nuestras casuísticas, en lo que es el ministerio, tenemos actualmente, en 2013, hemos detectado en estas policlínicas, he hablado con unas consultas de 12.000 personas, un 20% de pacientes hipertensos y diabéticos a la vez. O sea, tienen los dos factores de riesgo. Es muy alto. Bastante alto el porcentaje. Y entonces, a eso sí hay que intensificar más el control. Es mucho más intenso el control, muchas más restricciones en algunas cosas, ¿verdad? La vida tiene que ser más que sana. Pero no llegar a esa restricción total. Por supuesto, siempre hay que... ¿Y cuál es el que le da la apertura? En este caso, yo quiero comer un poco más, yo tengo hambre, tengo ganas. Y bueno, es la actividad física. Cuando más actividad física tiene, uno puede tener un poquitito más de gramos de aumento de la ingesta. O sea, usted ya tiene que saber, ¿querés un alfajor o una huetañubazú? Más o menos así hay que hacer. Y más todavía los diabéticos no pueden consumir azúcar. Claro, sí. No pueden consumir azúcar. Eso es sí o sí imprescindible. Y el azúcar es también harina, ¿verdad? Claro. O sea, no es solamente los dulces. No solo los dulces, sino también los carbohidratos. Tienen que también controlarse las proteínas. Porque, como dijimos hace rato, la diabetes lesiona más el riñón y al lesionar el riñón, las proteínas pueden eliminarse por el riñón. Y uno empieza a desnutrirse también en algunos casos, ¿verdad? Por eso es muy importante, el paciente hipertenso o diabético, no consumir sal y no consumir azúcar, la dieta se hace cada vez más difícil. Sí, pero las personas tienen que estar conscientes de eso, que si se pasan las medidas, se transgríe de las medidas, puede tener peores complicaciones y peores consecuencias. Claro, así es, claro. Y durante el tiempo, si uno quiere vivir mucho tiempo, hay que ser estricto y hay que ser metódico en esos casos, ¿verdad? Y como vos decís, algunas trampitas, pero de muy, o sea, una vez al año o dos veces al año máximo. Y con el acompañamiento médico, ¿verdad? Claro, que es importante. El médico te puede decir, bueno, sí, estás bien, puedes hacer tu... Y a veces, teniendo controles normales, la enfermedad puede continuar, igual puede producir lesiones, porque no depende solamente de las cifras. Sí. Porque la sustancia que se libera, la sustancia que se libera en la sangre, igual lesiona los órganos en estos casos. Bueno, muy, muy claro todo lo que nos está diciendo para este tema, bastante complejo. Vamos a hacer un corte a la vuelta. Estamos en la parte final con las recomendaciones de nuestro invitado. Muy bien, parte final del programa, nada más que tres minutitos, con el doctor José Ortellado, presidente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Doctor, recomendaciones finales de lo que estuvimos hablando. Bueno, la recomendación a todas las personas que tienen factores de riesgo cardiovascular y de tratar de no tener ningún infarto, ningún derrame, ningún problema renal, primero es la alimentación. La base de todo esto es la alimentación, cardio saludable, una alimentación saludable. Segundo, la actividad física. Es muy importante, hay que cumplir la actividad física rutinariamente, semanalmente, los tiempos que debemos hacer, entre 30 a 40 minutos por día o 180 minutos en la semana. La tercera recomendación es, a aquellos pacientes hipertensos, reducir la sal. En los pacientes diabéticos, reducir el azúcar, no consumir el azúcar. Una buena hidratación siempre es importante para todo, tanto para los diabéticos, que debe consumir más agua que aquellos pacientes hipertensos, inclusive. Por último, dentro de esta recomendación hay la medicación estrictamente cumplir, no dejar de tomar los medicamentos. Cualquier variación que uno debe realizar, debe hacerlo con el consentimiento del médico cabecera tratante. Y nunca dejar de hacer estudios auxiliares, porque la clínica llega tarde actualmente. Tenemos, para eso tenemos, estamos en la época tecnológica en la que sí deberíamos recurrir a la tecnología para detectar precozmente las lesiones que se pueden producir por estas enfermedades. Entonces, esas serían las recomendaciones para las personas con diabetes hipertensión. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su paciencia para aplicarnos todos y por su tiempo. Gracias a vos, Vivi, y a las órdenes. Y lo esperamos en un próximo programa. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chau, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una revisación de Alicante.